Buenas señores, pues voy a ver que se han salido las ovejas de la desa y creo que así por aquí suena para ir a un campanillo La mitad las he echado para la finca Y vamos a ver Suenan para ahí, están azares de cámara Para aquí estoy, sí Se nos ha quedado sin batería el GPS y se nos ha escapado todo el ganado de la desa Siempre se escapan cuando se quedan sin batería Sí, ya ves, es verdad Vamos a ver Para eso se usan los campanillos, ¿no ves? Y los campanillos nunca se pueden dejar, aunque se yo es GPS Suenan para ahí Vamos a ver Vamos para allá Fíjate como está la hierba en algunos olivares Bueno, en los olivares siempre está la hierba Y eso es cacho frío, ¿eh? Sí, pero el olivo le está para la lá Sí, es verdad Por eso el oliva siempre está la hierba verde Están aquí las que faltaban Tengo que ver por dónde se han salido Porque estaba sin batería el GPS No me lo marca Pero por dónde se ha salido tengo que ver para que no se salga Sí, pero sí marca el último sitio donde ha pillado cobertura, ¿no? Sí, pero me lo marca en la finca Claro, lo marca la de esa Vamos Ahí está el tizón ¡Tizí! Ahí está En cuanto lo han visto, ¿eh? Sí El tizón sí, trabajando le encanta Este perro le encanta trabajar Es que son perros Son perros hechos para el trabajo y ya está ¿Cómo corren? Vamos a salir por aquí, vamos a ver Antes de dar porque ya se avanzó las patatas A ver por dónde se han salido ya que estamos aquí abajo Vamos para allá Pues ala Ahora, ahora averigua Ahora averigua de las Estas son las mismas Estas son las Las que se han venido para acá Y ahora vamos a A ver si queda alguna más por ahí O dentro de la finca Que no hayan encontrado el agujero Ahí enfrente fue donde me dio la última señal Porque esa es la de esa Desde luego que tienen que pasar hasta el regato El regato baja crecido Pero bueno, si hay algún pasillo Ahí veis que se acaban los olivares aquí, ¿no? Que eso ya es como monte Pues esa ya es la de esa ¿Cómo están algunos olivares de flores? Mira qué bonitos, ¿eh? Esto es de abuelo Fíjate De abuelo feliciano Esa suerte de ahí Esto me estás pisando tú Ah, no Yo decía eso Esa suerte de las flores Esa también es Porque, sí Espérate, no No, esa no es Ahora te lo digo por el mojón Porque yo no vi ni gente con ellos Las suertes, por si alguien no lo sabe Las suertes son las líneas de olivo Claro Por ejemplo, eso es una suerte Esa línea para allá Eso es otra suerte Eso es otra suerte Y hay gente que a lo mejor En la finca de una hectárea de uno Tiene una suerte en propiedad Que por lo que sea no la ha querido vender Claro O cuatro olivos dentro de una finca de otro Claro, yo conozco a Naceres Uno Que del camino para arriba tenía un olivo él Que se lo había cambiado por un paquete de tabaco A la del hombre Que sabía que estaba labrando Y se le había olvidado el tabaco Y le daba un paquete Y yo tengo un paquete Y te lo cambio por el olivo Y el olivo era del otro Y aunque estuvieran las escrituras del otro Aquí lo que es tuyo es tuyo La escritura es esa Que si no, vamos No necesitas papeles Porque te voy a dar la vida Si el olivo es así Y se llaman suertes Porque esto cuando da desamortización Se hicieron filas de olivos Cada fila era una finca Una parcela Y se echó a suerte Por eso ¿Qué suerte te toco a ti? Pues aquella suerte Por la suerte Por eso son suertes de olivos Ala El tizón El tizón se ha metido para el agua De cabeza Ya se bañó Ha calculado mal el salto Ha calculado mal Ven para acá Vámonos Ven Otra vez para el charco Este no pasa frío Mira que contento se pone Mira que regato más clarito hay aquí Se puede ver Aquí cogíamos peces de chico y yo ¿Tú sabes de peces que había aquí? Aquí peces No he visto yo en la vida En el regato este de la de esas Pero es que aquí había peces Amontonados Pero que te cogían una fritanga En un momento ¿Y por qué ya no los hay? Pues desde que se metió En los del medio ambiente Esas cosas A la conservación de esto Y a prohibirnos No tocar los arroyos nosotros Pues los peces se fueron A lo mejor claro De los vertidos de los aceites Y de esas cosas Que la gente tira los regatos Los más alimentamos Cualquier cosa Mira cuando estaban Los molinos de aceite Donde se soltaba el espichín De la aceituna Es donde mejores peces había Y en todo este tiempo Este arroyo Y todos los arroyos Bajaban negros completamente Pero el negro era Del color de la aceituna Y esos alimentos Prohibieron eso Que había que dipurarlo Y dipuradoras Y bobas de esas Se acabó el alimento De los peces O se acabaría lo que fuera El caso Que entre más manos Meten Los estos Ilustrados del medio ambiente Menos fauna hay Ahora mismo aquí no hay peces Casi ni rana Es verdad Fíjate que cuando yo era chica Se veían cangrejos En todos los regatos Y es verdad Que ya no se ven Ni cangrejos Es verdad Están quedando desiertos Es verdad que no se ven cangrejos Ahora que lo dices tú Que ya antes Todos los veranos Los niños No íbamos para coger cangrejos Y de todo Y así en sitios como estos Había un montón de cangrejos Y en los regatos Y es verdad que ya Apenas se ven Cada vez menos A ver Vamos a ver Una pesquera aquí Una pesquera sin peces Esto lo he visto yo Regándose Sembrándose Todo esto Y mirad Mira cómo está Pues todo perdido El abandono de la vida rural Mira que Mira que echan dinero Para zonas rurales Y aquí no vemos Ni un duro Fíjate que buena pesquera En esta pesquera De la cinta De la cinta De la cinta Pero por aquí no han saltado Está mucha agua Tengo que mirar ahí A ver Mira que han hecho Se hace aquí el río Vamos el río El regato Bueno pues voy a seguir Por aquí no han salido Tengo que averiguar Donde han salido Y reunificarlas todas Y guardarlas Y recontarlas Y mirar Donde han salido Para cerrar Para que no vuelvan a salir Sí que esa es otra Esa es otra Esta te la dan Y cuando te la dan Lo mismo te tiras Todo el día Hasta las 12 de la noche Normalmente ya las 2 de la noche Ya van solas para casa Sí ellas suelen ir Y eso Pero bueno Pues si han quedado Algunas de las fincas Que no han visto El agujero donde han salido Para unirlas Y eso Pues venga A ser felices Paz y amor Y adiós Venga adiós